Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí que el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Misterio, el amanecer de la esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Mi hermano, mi hermana, como siempre es un motivo de gran alegría, y lo digo en nombre personal, y también en nombre de nuestra congregación, nuestro ministerio de las iglesias, del amanecer de la esperanza, tus hermanos, en el nombre del Señor Jesús, te damos la bienvenida a nuestra programación, y más todavía, oramos a Dios por ti, yo sé que el Señor escucha nuestras oraciones, y cumple los deseos de nuestros corazones. Así que en el nombre de Jesús, llegue a tu casa y a tu vida, todo fluir del Espíritu Santo, el refrigerio de la presencia y la edificación, por medio de la palabra que a continuación va a ser predicada. Reitero, eres bienvenido, bienvenida a nuestra formación Voz de Restauración. Juntos ahora estudiaremos la palabra del Señor. Amados, vamos a la palabra de Dios, vamos a leer en Primera de Corintios, capítulo 13, los versículos desde el 4 hasta el 8. Voy a leer ahí en la pantalla, dice el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se embanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y se harán, las lenguas y la ciencia acabarán. Volvamos al 4. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se embanece. Por eso es que lo estamos comparando con la soberbia, porque es todo lo contrario, el amor no es jactancioso, el amor no se embanece. Bien, mis amados, estamos por bastante tiempo ministrando acerca del orgullo. Quiero confesarles que hace tiempo que estoy por terminar los mensajes, pero como no soy yo el que decide cuál es el menú de la iglesia, pues me tengo que someter al espíritu. Pero yo bendigo a Dios por la manera que hemos sido edificados por estos mensajes. El Señor ha iluminado nuestro interior y nos ha hecho ver áreas de nuestras vidas donde el yo, la soberbia, se ha enseñoreado de nosotros de tal manera que nos ha perjudicado nuestra relación con Dios. Ya hemos dicho y hemos estudiado que Dios da gracia a los humildes, pero mira de lejos a los altivos. El mismo Dios que ama a los soberbios, prefiere estar lejos de ellos. Y yo interpreto que como Dios es amor, el espíritu del orgullo es todo lo contrario a lo que es la naturaleza de Dios como hemos estudiado. Y fíjense que la contraparte del orgullo es la humildad y la mansedumbre, correcto. Pero como el amor es el fruto del espíritu, incluye también la mansedumbre y la humildad porque solamente hay un fruto del espíritu, según Galatas 5, es el amor. La mansedumbre y la humildad constituyen un aspecto, una parte de ese fruto, de ese fruto del amor. Estudiamos a la vez pasada y podíamos seguir hablando de eso, pero quiero irme por otro lado hoy. Hay bastante material donde dice que el amor no tiene envidia. Y cuando nos hemos detenido a hablar, si ustedes analizan cada una de esas características del perfil del amor, ustedes se van a percatar de que esto es lo contrario al orgullo. El orgulloso no puede ser benigno de ninguna manera, porque para usted ser benigno, usted tiene que ser altruista, usted tiene que olvidarse de sí mismo y pensar en los demás. Para usted ser sufrido, o sea, para usted ser, ya dijimos que lo que significa sufrido, o sea, que el amor, el amor, el hongánime, el amor tarda para molestarse, para reaccionar. Y el orgulloso, leímos por toda la Biblia, que es una persona problemática, hostil, agresiva, porque vive disputando, vive tratando de sobrevivir en el ambiente y está compitiendo con los demás, aunque los demás no estén compitiendo con esa persona. Entonces, a todos aquellos con quienes se relaciona, los ve como rivales, porque está compitiendo, quiere sobresalir, quiere ser más honrado que ellos, quiere que le den más atención que a ellos, quiere que esa persona quiere que lo promuevan más que a esa persona, quiere que todo el respeto y los halagos sean para ellos. Y si eso se lo dan a los demás, ellos se van a enojar o se van a entristecer o se van a deprimir y van a crear una actitud hostil hacia la otra persona, que eso es lo que vimos cuando hablamos de la envidia, vimos en Caín, Caín se enojó de tal manera contra su hermano que lo mató y ellos no tuvieron ningún conflicto en lo personal, simplemente que él vio que Dios aceptó la ofrenda y él dijo, ¿por qué aceptó la de mi hermano y la mía no? No, no se concentró en Dios y en su ofrenda, sino en su hermano, que como he dicho, qué responsabilidad o culpa tenía Abel de que Dios no quisiera la ofrenda de Caín, pero él, como definimos aquí las dos palabras que se usan para envidia en el Nuevo Testamento, una significa tener un sentimiento hostil, diríamos, hacia la persona que tiene algo, que no solamente lo estoy codiciando, sino que me molesto, eso es lo que dice el original, me molesto cuando alguien tiene algo que yo estoy codiciando o apetezco. Hay otra definición que simplemente es que deseo lo que los demás tienen o esa persona tiene, hay otra que es todo lo contrario, que se crea en su interior una hostilidad, le molesta, le incomoda que esa persona tenga algo que él apetece, que él quiere, ese es el envidia. Entonces, el orgulloso no puede ser sufrido, el orgulloso ya hemos leído en muchos textos que prepara trampas para que caigan los demás, son agresivos, son violentos, habla de la violencia de los soberbios y son hostiles, porque ellos viven compitiendo con los demás. ¿Por qué? Porque es la manera para ellos de sobrevivir, ellos tienen que alimentar su ego, tienen que satisfacer su ego, necesitan ser reconocidos, ser admirados, ser respetados, ser tomados en cuenta, aman la fama, el prestigio y todo lo que los... Entonces, si hay comparaciones y a ellos se les omite y no se les menciona, ellos van a sentir, van a experimentar rabia en su interior y eso se convierte en cosas malas. Entonces, el orgulloso no puede ser sufrido, porque sufrido significa una persona que soporta, que tolera, que no reacciona, no importa lo que le hagan, se mantienen tranquilos, sosegados, todo en vez de devolver mal, devuelve bien, es todo lo contrario, el orgulloso. Así, el orgulloso no puede ser benigno, ya dije, ya voy a mirar ahora cuando vamos a una cosa, no puede ser benigno, porque la Biblia relaciona al soberio con los malos, con la maldad, con la iniquidad. Entonces, es envidioso porque desea tener lo que los demás tienen y tiene, y siente, y siente... O sea, experimenta, como dije, un sentimiento de, 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 como diría, de hostilidad, de, de... Siente, se siente, siente dentro de sí algo tan, tan feo, tan pernicioso, tan dañino, porque en vez de alegrarse que esa persona está triunfando, se siente molesta, incómoda, porque esa persona está recibiendo esa, esa deferencia o esa, o esa bendición, como se llame, depende de lo que sea. Y entonces llegamos ahí a decir que el amor no es, no es jactancioso, no se embanece. Envanecer es que el amor, el amor no se, no, no se, no se infla. Ya hemos hablado que, que esas palabras, jactarse, significa inflarse, tiene que ver con una persona dañada de humo. Así es decir, esa es la idea, que ya lo hemos estudiado. Ahora, yo quiero ir a un texto que lo vamos a leer, y lo vamos a dar para el final. Ven a capítulo 8 de Primera de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 8. Están conmigo, vamos a leer desde el 1 hasta el 3. Primera de Corintios 8, 1 hasta el 3. Dice el apóstol, lo tienen, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Escuchen, el conocimiento embanece. Significa, esa palabra en griego, literalmente significa inflarse de orgullo. El conocimiento infla de orgullo a las personas. Pero el amor, ¿qué hace? Ahí lo está contrastando. Edifica. Y miren lo que sigue diciendo el versículo que sigue. Si alguno se imagina que sabe algo, le están diciendo al que se jacta de su conocimiento. Aún no sabe nada como debe saberlo. Eso enoja a los soberbios que se jactan de sus conocimientos. Y dice el 3. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Glorioso. Vamos a dar ese texto ahí. Porque por el espíritu quiero estudiar con ustedes. Me puse a estudiar a seleccionar, vamos a decir así. Las cosas que se prestan para la jactancia. O sea, así como el conocimiento pertenece a una de esas cosas, que poseerla una persona altiva, orgullosa, le hace crecer su ego, como el conocimiento. Pero yo voy a venir después al final al conocimiento. Y vamos a estudiar algunos pasajes de la Biblia, que la Biblia menciona otras cosas que producen jactancia en lo orgulloso. Vamos al Salmo, al Salmo 52. Salmo 52. Vamos a leer del 1 al 5. Dice aquí. Dice aquí. Por tanto, Dios te destruirá para siempre. Te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. De ese lado. Ok. Dejemos un lado ahí. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? Ustedes están viendo ahí. Fíjense las palabras que está hablando. El que se jacta es un jactancioso. ¿No es cierto? Y el jactancioso, en este caso, se está jactando de la maldad. Porque todo lo que menciona, desde ahí en adelante, es maldad. Por ejemplo, esa persona no hace diferencia entre la misericordia y otra cosa. Porque dice que la misericordia de Dios es continua. Agravios maquina su lengua. La lengua es de jactancioso. Es como una baja afilada. Hace engaño. Quiere decir que en el jactancioso no hay misericordia. Que después no puede ser benigno. Hay lengua, su lengua es, hay agravios en su lengua. Su lengua es afilada, o sea, es hiriente. Cada vez que habla, lastima. Es contrario al amor. Hay engaño. Y esa persona ama más el mal que el bien. Y ama más la mentira que la verdad. Ese es el jactancioso, el orgulloso. Ahora, en ese contexto que es lo que me incumbe, o sea, me interesa compartir con ustedes es que se jacta de mal. Dice, ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? Aquí está hablando de lo orgulloso. Y ustedes verán en los textos que vamos a leer, que el orgullo está relacionado con la iniquidad, con la maldad, con el engaño, con la mentira. Por eso van a ver que los salmos llaman malo al orgulloso. Y aquí se jacta, se jacta de la maldad. Dice, oh poderoso. O sea, ¿por qué se jacta de la maldad? Porque él está en una posición de poder, de prosperidad. Esas posiciones que son envidiables, como tener fama, como ser rico, como haber logrado metas, como ser admirado y respetado por la razón que sea. En este caso, esta palabra, esa es la palabra gibor, que la Biblia la aplica a Dios. Gibor, esa es la misma palabra que usa el Génesis cuando habla de Nimrod, que dice que era poderoso, cazador delante de Jehová. Gibor le llama. Porque esta palabra gibor significa, oíganlo bien, se traduce en la Biblia como poderoso, que ya como traduce aquí, guerrero, esforzado, fuerte, gigante, grande, valiente, vigoroso. De Nimrod dice que era un poderoso, vigoroso, valiente, cazador delante de Jehová. Era un valeroso, valeroso, vigoroso, valiente, cazador delante de Jehová. Entonces, esa palabra la Biblia usa para hablar de Jesús. De hecho, hay un himno que habla de gibor, porque eso es lo que significa. Cuando habla de que Jehová es guerrero, es gibor. Cuando habla de que Jehová es el fuerte, es gibor. Cuando habla de que Jehová es grande, pues traduce ese gibor. Cuando habla de valiente, o sea, fíjense aquí cómo se traduce esta palabra. Si yo me detuviera solamente aquí, estos son los motivos por los cuales se llena de altivez, es actancioso, porque es poderoso. Poderoso puede en el área que sea, en lo intelectual, en lo económico, en lo social, en fin. Guerrero, una persona que sea un militar y que haya ganado batallas, se puede jactar de sus logros. Imagínense ustedes, imagínense el ego, el ego de Napoleón Bonaparte no coincidía con su tamaño. Era demasiado jactancioso para compararlo con un hombre que quizás tenía cinco pies o algo más, no sé, en metros. Hay motivos para jactarse. Aquí un gibor es un poderoso, un guerrero, un esforzado, un hombre, una persona fuerte, gigante, grande, valiente, vigoroso. Un ninro. Cuando nosotros evaluamos que tenemos algo que los demás no tienen, o no destacamos en el ambiente donde nos desarrollamos, crecemos, puede con facilidad nacer. O engrandarse. El ego. Y muchas veces se nos hace difícil no decirlo. Porque generalmente cuando uno se jacta, es porque uno abre la boca. Nadie se jacta con la boca callada. Uno abre la boca. Y si usted le pregunta jactancioso, ¿por qué tú lo dices? Bueno, porque los demás no lo están diciendo. Y alguien tiene que saber que yo estoy aquí. Y que yo he logrado esto, yo he logrado aquello. Yo no puedo ser omitido, o ignorado, o pasado por alto. Porque yo soy valiente, soy poderoso, soy un hombre de metas. No lo he alcanzado en el área que sea. Entonces, fíjense un motivo de jactancia, el ser poderoso. Que ya ustedes saben que puede implicar ser guerrero, ser esforzado, ser fuerte, ser gigante, ser grande, ser valiente, ser vigoroso. Destacarse en cualquier área que sea. Es un motivo de jactancia. Pensemos mientras el Señor nos habla, si nosotros creemos o sospechamos, aunque sea engañosamente, de que nosotros somos poderosos. En lo que sea, en el área que sea. Las veces que hemos, que nos hemos jactado. Piensen ustedes cada uno, en alguna ocasión donde usted se ha jactado, algo que usted sabe que usted se ha jactado. Y ustedes verán que tiene que ver con lo que la Biblia revela. Muchas veces nos enojamos con Dios. Porque Dios no nos da ciertas cosas. Pero el Señor, amados, el Señor nos cuida. El Señor nos ama. Ningún padre le daría a su hijo algo que le va a perjudicar. Todo padre le da a sus hijos lo que puede ser de provecho o de edificación para ese hijo. Entonces, a veces decimos, ¿por qué Dios no me dio el don de la música? Porque a mí me gustaría, como los hermanos aquí, cantar. Pero no tengo el don. Me gustaría predicar como fulano. Pero no tengo el don. Me gustaría tener un ministerio así o así, hablando lo espiritual. O si es algo laboral de trabajo, me gustaría ser el man y esta compañía. Me gustaría tener una empresa. Me gustaría tener tal cosa. Me gustaría ser un atleta famoso, deportista famoso. Y Dios te lo impide. Por algo te lo impidió Dios. El Señor, Dios nos ama, amados. Recuerden ustedes a Saulo de Tarso. Saulo de Tarso fue un abortivo, como él dijo. Un abortivo fue alguien que sustituyó posiblemente a uno de los que murió a Jacobo, por ejemplo, para completar el doce. No sé. O Dios lo añadió y porque Dios lo tenía como instrumento para manifestar su misericordia y su poder en las naciones. Para provecho de los gentiles. Y eligió a Saulo de Tarso. Y ustedes saben el proceso de Saulo. Saulo era un hombre que se destacaba en el judaísmo. Tenía, tenía, él tenía la esperanza de ser grande. Posiblemente algunos piensan que quizás iba a ser miembro del Sanedrín. No se sabe, pero se ve que era un hombre muy instruido en el judaísmo. Y se ve que conocía muy bien la cultura griega. Él decía, yo tengo de qué gloriarme. Pero aquellas cosas que para mí eran, eran, eran motivos de jactancia. Yo lo he tenido como basura para ganar a Cristo. Pablo entendió. Pablo entendió. Y Dios le ayudó. Porque le mandó un aguijón en su carne. Un mensajero de Satanás que lo bofeteara sobremanera. Y Pablo dice por qué. En el contexto que él dice que subía al tercer cielo. Yo digo bromeando que Pedro lo más lejos que subió fue a una azotea a orar. Pero Pablo subió al tercer cielo y escuchó cosas inefables y gloriosas. Y él dice, yo fui un abortivo, pero yo prediqué más que todos los apóstoles juntos. No yo, sino la gracia de Dios que está en mí. Y él entendió por qué Dios le puso el aguijón. Esa enfermedad que algunos piensan que era un problema de la vista. Algunos piensan hasta en epilepsia. ¿Quién sabe qué? O sea, Dios le tenía algo muy difícil para Pablo. Y él lo dijo, para que yo no me gloríe sobremanera. Amados, que Dios te dé una vacuna contra el orgullo es lo mejor que puede hacer por ti. Que Dios te inmunice contra ese virus tan mortal como es el orgullo. Pero Dios lo hace muchas veces, no haciéndote poderoso. A mí me viene una ilustración. Aquí está la siebra Juliana. Recuerdo cuando Haniel estaba creciendo en el mundo del deporte, de béisbol. Y bueno, naturalmente, todos estábamos entusiasmados de que ese muchacho llegara a las grandes ligas. Y más que nadie, su padre, Manolo. Porque Manolo amaba el béisbol de ese niño y tenía esa ilusión. Y cuando yo le preguntaba a por a Janiel, le decía, ¡Ay, está haciendo así, está haciendo muy bien y está muy contento como padre! Y cuando hablábamos del tema y la conversación entraba más profunda, yo le decía, Manolito, con cariño, Manolito, ¡Haniel es tu hijo y tú has orado desde siempre por él! Y tú quieres lo mejor para él. Pero nada es mejor que el plan de Dios con su vida. Y si Dios ve que Él va a glorificar su nombre en el deporte, Él va a llegar. Pero si el Señor ve que ese no es ambiente para Él y lo está cuidando, no va para ninguna parte. Pues Dios lo ha hecho un ministro. En vez de hacerlo un deportista famoso. Eso seguro que en Él cree. Yo le pregunté, me decía, sí, sí, que era uno toda la vida ilusionado por algo, así una frustración. Yo prefiero frustrarme, pero que se cumple el plan de Dios en mi vida. Amén. Porque, amados, uno no sabe. Alguien dijo que si nosotros conociéramos el fin desde el principio, eligiéramos lo mismo que Dios elige para nosotros. Pero nosotros no conocemos lo que va a pasar mañana ni el año que viene. Pero el Padre sí lo sabe. Por eso es que debiéramos dar gracias a Dios por todo. Señor, no entiendo nada, pero yo sé que tú eres amor, que tus caminos son perfectos, y a los que te aman, todas las cosas les ayudan a bien. Así que marcho en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos que alegrarnos con lo que Dios nos ha hecho. Me detengo aquí donde me detiene el Espíritu. No querramos ser más de lo que Dios diseñó para nosotros. Más. No deseemos más. Lo mejor que puede acontecer en nuestra vida es lo que el Padre perfecto que nos ama ha determinado para nosotros. Lo mejor. Me gusta David. David bendecía la suerte que le había tocado. Bendita la suerte que me ha tocado. Claro, te dirás, bueno, claro, David está contento. Lo hizo rey de Israel, lo hizo famoso, lo hizo a mí. Claro, pero yo que soy un pichón de nada. Bueno, es cierto que David era lo que era, pero lo que dijo, no lo dijo solamente por él, lo dijo para enseñarnos a nosotros. Y nos está diciendo, David, que deberíamos de estar contentos con la suerte que nos ha tocado. ¿Saben a lo que se refiere a la suerte que nos ha tocado? Porque a los hebreos se les dieron las heredades echando suerte. Entonces, Dios, lo que en el Antiguo Testamento se llama suerte, en el Nuevo se llama gracia. O sea, bendita la gracia que me ha tocado. Bendito el favor, bendito la elección de Dios para mi vida. No quiero ser más de lo que Dios diseñó, porque el Dios del Cielo ni me hizo superior ni inferior a nadie, sino que me diseñó para su propósito. Amén. Yo no quiero ser poderoso si esa posición o ese logro, ese estándar me va a producir jactancia que hace que Dios me aborrezca y sea parte de mí. Hay personas que quizás no han identificado que es una envidia. Hay pastores, por ejemplo, que ven ministerios y ven esos lugares llenos, estadios llenos de gente que no cabe un alma. Cuando yo crecía, yo veía a Jimmy Swagg en ese tiempo, yo veía a Billy Graham y yo veía los estadios llenos y yo tenía 16 años, 17 cuando Dios me llamó. Yo quería ser como ellos. Un día voy a ser como ellos. Por eso quería ser evangelista, porque yo quería llenar estadios. Ahora estoy interesado porque Dios me llene a mí. Amén. Entonces, se frustran cuando comienzan y tienen una iglesia de 100 personas y algunos dicen yo voy a dejar esto, tengo años trabajando y lo que tengo son 100 personas, esto no vale la pena. Esto no crece. Hay pastores que renuncian. Hace poquito alguien me dijo que un pastor se dijo me voy a sentar porque soy otra persona porque tengo muchos años y no veo éxito, no veo logro. Y saben que yo aprendí, amados, Dios, cuando yo estaba en ese asunto que yo no sabía, no conocía mi identidad, me di cuenta que yo no era nada de evangelista. Después descubrí que siempre he sido profeta desde que Dios me llamó. Yo profetizaba cosas, pasaban, pero yo solo, yo le decía, yo le decía a mi esposa, arriesgo, oigan bien, mi intuición que está pasando esto. Yo le llamaba intuición al don y salía, pero cosas poderosas salían. Intuición, mire que ignorante, intuición al don profético. Después, vi el don profético, vi la enseñanza, vi otras cosas en mí que no tienen nada que ver con eso. Entonces, Dios me habló de los números y entonces yo pensaba que yo iba a ser un redentor pequeño, que Cristo era el redentor grande y yo el pequeño. Es que yo quiero ayudar a Dios a terminar su obra en la tierra, yo ayudar a Dios. Yo me veía porque yo quería ser como ellos, pero después me di cuenta que mi codicia no era ayudar a Dios sino llenar estadios, ver mucha gente y que la gente vea wow, si la gente está siguiendo a este, wow, cuánta gente. Y después Dios en la Biblia me ministró un día y me di cuenta que cuando Moisés dividió a Israel había capitanes de mil, capitanes de quinientos, capitanes de cien, capitanes de cincuenta y yo dije si Dios me hizo un capitán de mil, ¿por qué quiero yo tener cinco mil si no puedo atender ni siquiera cien? ¿Cómo posible esto? Entonces, cada ministro debe ser yo quiero ser el capitán del número que Dios asigne para mí. Solamente tres dijeron amén. como que no nos gusta porque el pastor Fernández está enseñando conformismo en el tiempo donde todo el mundo sueña. Calderón de la barca sueña rico en su riqueza que mayor cuidado le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña que amedrar empieza y en este mundo en conclusión todos sueñan como son aunque nadie lo entiende. Soñar, soñar, alcanzar. Si tú acondicionas la mente al sí te sale el sí. El que nada le apunta, nada, a ningún blanco le da. Hay que soñar, hay que soñar. Yo he visto ministraciones que dicen Dios necesita una generación de soñadores pero la Biblia no me dice a mí nada en cuanto a soñadores. La Biblia habla de sueños cuando va a hablar de revelación como José que soñaba pero José no soñaba porque porque él vislumbraba nada sino porque Dios había diseñado un plan con él de hacerlo salvador de pueblos y de naciones pero eso lo diseñó Dios no José él no comenzó a forjarse sueños yo tengo un sueño yo tengo un sueño yo tengo un sueño que la voluntad de Dios se haga en mi vida ese es mi sueño que yo sea tan dúctil flexible tan moldeable tan sujeto que yo me deje ir por el Señor para para que él haga su voluntad en mi vida pero no estoy hablando como el frustrado como una defensa psicológica como el mono que duró un día entero saltando para alcanzar unas uvas y después que no pudo alcanzar las miradas arriba y dijo total están verdes y el mono olía mono de tanto sudar brincando no, no lo estoy diciendo porque Dios no me hizo capital de cinco mil se lo digo de verdad no Dios me dio entendimiento ojalá Dios me diera el estadio lleno yo lo recibo pero que sea su voluntad no lo porque si yo voy a tropezar yo me quedo así como estoy con ustedes y los que han de venir denle un aplauso al Señor amén el contexto como mensajes que el Señor nos da los dones talentos capacidades de acuerdo a su propósito primeramente y de acuerdo a lo que nosotros podemos hacer como en la parábola de los talentos cada uno de acuerdo a su capacidad pero hay una capacidad que tiene que ver con nuestros dones nuestra eficiencia destreza y hay una capacidad que es espiritual que tiene que ver con la manera de yo de corazón querer agarrar a Dios y someterme a Él porque tener algo que me va a hacer daño que me va a hacer tropezar Dios conoce nuestros corazones Dios conoce nuestros corazones hay alguien que estaba llorando una vez delante de Dios pero gimiendo sintiéndose miserable pobre y diciendo Señor yo veo que tú le das tanto amor a fulano a perincejo a sutanejo y a los demás como tú le haces esto y aquello y después de mucho tiempo Dios les responde lo que pasa es que ellos necesitan eso pero tú no lo necesitas tú no necesitas eso porque tú sabes que yo te amo pero ellos se lo tengo que decir todos los días para que lo crean el Padre sabe como distribuye a unos profetas evangelistas todos Él sabe como distribuye las cosas cuando entramos al reino de Dios amados no es nuestra aspiración ser poderosos es nuestra aspiración cumplir el propósito de Dios si Dios para que yo cumpla ese propósito de acuerdo a como sea la naturaleza de ese plan me hace poderoso entonces que me dé la suficiente humildad para que yo no tropiece porque la manera más segura de administrar la gloria de Dios sin tropezar es a través de la humillación el quebrantamiento que Dios produce en nosotros que yo dije la manera más segura de menos riesgo de administrar la gloria de Dios sin tropezar es cuando sabemos humillarnos o Dios nos humille y nos quebranta que Dios nos libre de ser poderosos porque cuando nosotros sabemos yo les dije de un profesor que era muy muy brillante en la universidad donde yo estudié y el que dirigía el departamento de teología que tiene que ver con el aspecto bíblico él decía dijo en ciertos círculos de grado el profesor fulano es un hombre muy inteligente y después y después añadió el problema es que él lo sabe ¿entendió? yo entendí lo que él quiso decir el problema es que bueno es cuando usted no lo sabe y saben lo que yo he aprendido que el hombre que es humilde no sabe lo que es y no es porque no tiene identidad sino porque no se mira a sí mismo sino que mira a Dios porque ser humilde significa estar debajo y el que está debajo solamente mira hacia arriba porque no mira desde arriba mira desde abajo y desde abajo Dios se ve más grande porque usted lo ve desde más bajo y siempre me ha ministrado Dios me reveló me reveló lo que pasó con Moisés Moisés duró cuarenta días en el monte con Dios y cuando bajó el rostro resplandecía porque había asimilado la refulgencia de la gloria de Dios y venía con el rostro lleno de gloria y cuando él bajó él vio que la gente corría y se admiraba y corrían y Moisés dice ¿por qué? ¿por qué el pueblo reacciona así? ¿qué está sucediendo? y fue Aarón que le dijo tu rostro ¿qué pasa con mi rostro? está brillando Moisés y ¿saben qué hizo? se tiró un velo para que el pueblo no lo vea amados cuando un hombre es humilde le brilla el rostro y todo su ser pero él no lo sabe los demás si lo ven pero él no lo ve y cuando lo ve se cubre es así el orgulloso miren como Jesús era Dios sobre todas las cosas y miren lo que se volvió un hijo de carpintero un hombre cualquiera solo Dios hace eso pero yo no estoy hablando aquellos que no son poderosos sino aquellos que quieren ser poderosos yo estoy hablando que si tú estás clasificado en este grupo un guerrero yo soy una persona guerrera yo soy esforzado yo soy fuerte yo no me doblo frente a nada yo soy más fuerte que el acero soy una varilla de acero no tengo estatura pero soy un gigante en esta área soy un hombre valiente soy un hombre vigoroso bueno un guibor que solamente título que se le da a Dios pasemos a otro texto salmo 10 comencemos con el 1 después le voy a decir donde nos paramos salmo 10 1 dice porque está lejos oh Jehová y te escondes en el tiempo de la tribulación seguimos con arrogancia el malo persigue al pobre ahí está el arrogante persiguiendo al pobre será atrapado de los artificios que ha ideado o sea parece no me sigan todavía con arrogancia el malo persigue verán en el salmo que al arrogante se le llama malo y generalmente el malo es arrogante como leímos como leímos en el salmo 52 hay malicia hay maldad hay mentira hay hostilidad hay competencia hay todo lo malo en el corazón del malo aquí miren lo que hace persigue al pobre porque quiere despojar al pobre porque aborrece al pobre porque lo ve la pobreza quizás a la vez como debilidad será atrapado en los artificios que ha ideado posiblemente está refiriendo a él mismo está refiriendo lo que él hace con el pobre como quiera que usted interprete puede saber cuál es cuál es el sentir seguimos con el 3 dice porque el malo se jacta del deseo de su alma bendice al codicioso y desprecia a Jehová párense ahí otra manera otra área donde donde hay jactancia el malo se jacta del deseo de su alma esto puede ser interpretado de muchas maneras el deseo de destruir al pobre el deseo de su meta de lo que aspira de lo que quiere alcanzar de su proyecto de su plan se jacta del deseo de su alma tengo un deseo tengo una meta tengo un sueño tengo un proyecto tengo esto nadie eso lo tengo yo nadie lo tiene y se jacta de ese deseo de esa meta de eso que él apetece de eso que él quiere y fíjense él bendice al codicioso y menosprecia y desprecia a Jehová porque porque bendice él al codicioso porque él es codicioso porque menosprecia al pobre porque se cree superior al pobre porque él es poderoso porque él está en cierta posición de por algo se jacta porque si tienes eso tienes que menospreciar a los demás y porque aplaude y bendice al codicioso porque él es codicioso fíjense que el orgullo lleva a la avaricia lo hemos estudiado entonces en contraste menosprecia a Jehová que es el Dios de los pobres seguimos el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios no hay Dios en ninguno de sus pensamientos párense ahí el malo fíjense que aquí habla de arrogante y malo malo y altivo eso es lo mismo el altivo es malo y el malo es altivo el malo por la altivez de su rostro eso se puede interpretar de muchas maneras pero recuerdan ustedes el salmo que dice que el activo más adelante como el laurel anda anda erguido anda erguido como habla de las mujeres en tiempos de Isaías Isaías capítulo 3 que andan que hayan cuello erguido haciendo son con los peces tiki 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 eso revela altivez arrogancia con el cuello hayan con el rostro erguido rostro rostro levantado es ahí altivez de rostros significa rostro levantado altivo significa también alto levanta el rostro como usted anda cuando usted se siente triste o derrotado o avergonzado así así por eso por eso samista dice Jehová es el que levanta mi cabeza en el salmo en el salmo dice que se han levantado un ejército contra mi no temer a mi corazón y dice Jehová es el que levanta mi cabeza que hermoso es cuando es Dios el que convierte tu vergüenza en honra tu pobreza en riqueza tu humillación en prestigio que hermoso es eso pero que hermoso cuando uno mismo decide hay personas que en realidad pues la realidad que viven andan cabispajos un altivo es aquel que levanta su cabeza andan paraditos y no porque no quieren estar jorobados sino porque es que se nota su altivez andan muy levantaditos mira las metáforas cosa de la Biblia inflados llenos de humo y aquí levantaditos el único altísimo es Dios no se quiera levantar como por altivez a su rostro no busca a Dios allí dice el versículo que menosprecia a Dios menosprecia al pobre porque lo ve inferior pero al codicioso lo aplaude y lo bendice porque es como yo un hombre de meta fuerte esa debilidad pastor no me ponga en mi ministerio gente floja sobre mi caballo y sobrevive mi sombrero no busca a Dios porque cree que no lo necesita hay gente que dice a Dios lo inventaron los derrotados aquellos miserables que andan buscando que se están ahogando y andan buscando donde agarrarse y se han inventado tal cosa como Dios y nos menosprecian nos ven como débiles pero la vida nos enseña que solamente el que busca a Dios es fuerte solamente el que busca a Dios es sabio solamente el que busca a Dios es entendido solamente el que depende de la fuerza de Dios es fuerte porque nadie es fuerte por su propia fuerza sino aquel a quien Dios fortalece el malo por altive de su rostro no busca a Dios no hay Dios en ninguno de sus pensamientos amados el que busca a Dios es porque lo necesita pero Dios no existe en el altivo porque se cree autosuficiente yo soy inteligente yo he logrado yo soy fuerte yo soy valiente yo soy así yo soy un hombre de meta yo lo he logrado yo tal cosa yo 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 por eso se llama orgullo orgullo díganlo conmigo orgullo no busca a Dios no hay Dios en ninguno de sus pensamientos Dios no existe en la mente de un altivo dice no entonces usted dice entonces yo no soy orgulloso porque yo voy a la iglesia no esto es más profundo que lo que usted piensa hay orgullosos que están lejos de Dios y hay orgullosos que viven con Él pero la distancia no es geográfica es que en la mente no lo necesito ¿por qué creen ustedes que el Señor nos priva de las cosas? ¿por qué ustedes creen que el Señor cuando no lo consideramos imprescindible Él tiene muchas maneras de hacerse imprescindible en nuestras vidas nos quita el trabajo nos quita la salud permite problemas en el hogar y no es que Dios produce eso es que simplemente nos retira la bendición en Dios no hay nada malo cuando Dios quiso perjudicar de esta manera con propósito a Job solamente provocó al diablo para que el diablo fuera donde él y se echó a un lado que le puso un límite al diablo Dios quería zarandear a Pedro Pedro el diablo te me ha pedido para zarandear y orado por ti para que tu fe no falte cuando Dios Dios no tiene que permitir la enfermedad o sea enfermarte Dios simplemente te retira Jehová Rafa te retira la salud en el sentido de que no va a intervenir en su salud y amados hasta el virus de la gripe te mata o te enferma entonces eso explica en nuestra vida porque nos ocurren tantas cosas y nosotros se lo atribuimos tengo mala suerte eso es una herencia algunos dicen es una malicia yo reprendo al diablo y el diablo si adórame 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 atribuye a mi todo lo que te pase en la vida aleluya dale 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 porque al diablo le gusta que le den culto pero el hombre el cristiano sabio dice Dios me eligió y desde que me eligió y me salvó y me hizo más de nuevo el guía el guía a mi vida él es el dueño de mi vida él es mi padre él es incapaz de hacerme daño él tiene un plan misericordioso y amoroso con mi vida es un plan perfecto que contribuye a su gloria que contribuye a su poder que contribuye el plan que tiene en la tierra con los hombres me salvó para la alabanza de su gloria y me ha hecho útil y me dio dones para que yo bendiga a los demás y yo soy un árbol fructífero soy un plantillo de Jehová para su gloria entonces si Jehová permite eso en mi vida es porque tiene un plan mejor para mi vida porque a los que aman a Dios todas las cosas les ha ido bien que tú quieres enseñarme cada vez que te pase algo dice Señor que tú quieres enseñarme y Dios puede ser no todas las cosas son iguales esto no es una fábrica de galletas que son iguales no pero puede ser que Dios diga quiero quebrantarte quiero hacer que tú dependas de mí masoquista le llaman a la persona que disfrutan del sufrimiento como los estoicos que tenían una filosofía que no le importa sufrir pero nosotros a ninguno nos gusta sufrir pero para Dios muchas veces el sufrimiento es lo mejor que nos puede pasar porque si logra algo superior en nuestras vidas algo que es más relevante como es el plan de Dios entonces vale la pena sufrir una cosa te voy a asegurar ningún hijo de Dios sufre en vano óyelo bien ningún hijo de Dios sufre en vano ninguno Dios no permite jamás como padre un sufrimiento innecesario la Biblia dice oigan bien la Biblia dice que Dios no entristece óyelo bien voluntariamente a los hijos de los hombres oigan como es si el entristece y no fue el que lo hizo como el asunto o sea no lo hizo voluntario así dice mi Biblia sabe lo que dice el original que el no aflige de corazón a los hijos de los hombres así el original dice de corazón en otras palabras nunca fue porque su corazón de padre se lo propuso porque Dios como padre sufre más que tú cuando tú estás metido en una crisis y nunca está más cerca de ti que cuando tú estás en aflicción porque él es el padre y si los padres terrenales saben dar buenas dádivas a sus hijos cuanto más el padre celestial que es perfecto me ministra eso me ministra usted usted ha leído por toda la Biblia que dice que Dios es misericordioso pero se le olvida algo muy importante y es que Dios no solamente es misericordioso sino que se complace en tener misericordia en otras palabras él lo disfruta él lo disfruta y si Dios cuando tiene misericordia de ti lo disfruta cuando te ve contento feliz dichoso dando gracias alabando al Señor y él lo disfruta también cuando tú sufres él llora contigo o no lloró Jesús frente a la tumba de Lázaro porque sabe que él no lo hace de corazón o sea de corazón significa voluntariamente o sea que si fuera por él no lo hubiera decidido pero era si Dios lo permitió es porque absolutamente necesario que ocurra tenía que ocurrir porque es lo mejor que te puede pasar es como un médico como tiene que amputar que médico que sea consciente quiere desmembrar a alguien no trata por todos los medios de no amputar pero dice que si hay una gangrena terrible y si no amputo se te va el cuerpo completo así que te tengo que llevar un brazo y es mejor entrar manco en el cielo que no entrar que se te vaya el cuerpo completo estoy aplicando usted entiende en otras palabras atención aquí tenemos meses escuchando acerca del orgullo y Dios nos está diciendo que el antídoto contra el orgullo es el amor porque el amor es todo lo contrario al orgullo y el Señor nos está diciendo leyéndonos el corazón por qué causa nos jactamos y nos está diciendo lo que el hace para evitar la jactancia en nosotros muchas veces no nos hace poderosos ni fuertes ni nos hace débiles y nos hace lo contrario a lo que deseamos y a lo que a lo que tienen los demás y nosotros lo apetecemos como hizo con Pablo nos manda un aguijón persistentemente y usted se siente desdichado desgraciado y la religión y el diablo le dicen ahí Dios se está castigando mira a ver por qué te está pasando eso por algo te está pasando eso por algo hay algunos que venden demonios donde quiera y tienen una paranoia con los demonios demonios en la sopa demonios en el té demonios en el carro demonios en la goma cuando se daña demonios por acá demonios por allá madre mía conviven con los demonios me preguntan pastor ya usted no lo persigue en los demonios no a mí me persigue otra cosa ¿saben lo que me persigue a mí? ¿saben lo que me persigue a mí? el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida y en la casa de Jehová morará por largos días el bien y la misericordia el que me está bien y la misericordia y yo no le corro yo aquí estoy y otras cosas que me están siguiendo son las señales y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre me están siguiendo las señales no son los demonios son las señales y el bien y la misericordia me están siguiendo eso es lo que nos siguen a nosotros no hace mucho el diablo me estaba ofreciendo 10 mil dólares para que yo lo reprenda le dije no solamente te reprendo si Dios me lo dice porque yo no pierdo el tiempo contigo porque Jesús dijo ha llegado la hora en la cual el Hijo de Dios será glorificado y por ahí viene el príncipe de este mundo y no tiene nada conmigo así que si no tiene nada con Cristo tampoco tiene nada conmigo no tiene nada conmigo antes si tenía si tenía muchas cosas se sentía dueño de mi vida se sentía con autoridad sobre mi me quiso matar muchas veces pero ahora después de Cristo para acá no tiene nada conmigo invade mi vida cuando Dios se lo permite y cuando Dios se lo permite tiene un plan mejor y si Dios me dice que me va a invadir ora por mí para que mi fe no falte Jesús ora por mí para que mi fe no falte amados no hay razón para temer no hay razón para estar preocupados ni ansiosos el que te cuide es el santo de Israel el fuerte de Jacob el Guibor el valiente guerrero el fuerte el grande el todopoderoso el verdadero Guibor no vale la pena ser ser altivo yo tengo que confesar y me voy a confesar públicamente delante de usted me lo permiten confesarme yo tengo me doy cuenta que hay un área donde si soy jactancioso ¿quieren saberla? ¿quieren saberla? chismosos ok se la voy a decir cuando yo me jacto que es lo mismo cuando yo me glorio me glorio en el Señor Amados Yo dije así para ilustrarlo Pero usted debe decir Mi única jactancia es Cristo Yo me jacto que Dios es bueno Yo me jacto que Dios es grande Yo me jacto que Dios es poderoso Yo me jacto que Dios no puede ser vencido de lo malo Yo me jacto que Él es el sóbolo sabio Dios Si me glorío, si me jacto Me jacto en el Señor El Señor es tu gloria El Señor es tu poder El Señor es tu salud El Señor es tu riqueza El Señor es tu grandeza El Señor el poderoso El Shabbat Es el todo suficiente para ti Cuando tú te glorías en el Señor Tú sabes ¿Cuáles son las palabras jactanciosas que salen de ti? Las alabanzas Y es diciendo Jehová es bueno Jehová es grande Jehová es poderoso Jehová es invencible Lo alabaré en todo tiempo Su alabanza estará siempre en mi boca Porque la palabra alabar Significa alagar Es un discurso Donde O son palabras Donde usted está Exaltando Ponderando Reconociendo Diciendo las virtudes De aquel Que nos sacó de las tinieblas Y nos trajo a la luz Esa debe ser nuestra única jactancia De lo demás Pablo decía El que gloría El que se gloría Gloríese en el Señor El que se gloría El que se jacte Jactese en el Señor No se jacte Que usted es inteligente Que usted es poderoso Que usted se graduó Que usted se maneja en la compañía Que ahora a mí me hicieron pastor O que me hicieron tal cosa No jactense En el Señor Porque todo lo que usted es Es porque Dios se lo ha dado Y porque Dios lo ha permitido Amén 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 Yo veo una Una Alguna relación Entre La jactancia Y la alabanza Porque jactarse es Solamente que jactarse Es hablar Uno alabarse a uno mismo Estamos diciendo Que gloriarnos en el Señor Y hablar de las virtudes Del Señor Y no las nuestras Y hay una Hay una relación Entonces Si yo sé Que tengo algo Que es Digno de admiración De respeto Algo Valioso Algo Estimable Algo Honroso Algo digno Entonces Fue porque Dios Me lo dio Y si fue Dios Que me lo dio Yo no me voy a gloriar En mí Porque eso no es mío Sino en el Señor Y yo creo que Nadie Tiene nada Que no haya recibido Dice Pablo Mi Biblia dice Que nadie Tiene nada Que no haya recibido Y dice Pablo Y si lo recibió ¿De qué se jacta? Entonces Dígame algo Que usted tenga Que sea bonito Que sea bueno Y que usted no La haya recibido de Dios Si usted tiene salud No se gloríen Que yo hago ejercicio Que yo me alimento Yo conozco personas Que hacen ejercicio Que comen bien Que son saludables Y no salen de una Y conozco otros Que hacen un montón De desarreglos Y viven 100 años Y no estoy diciendo Que no es importante Cuidarse No estoy diciendo eso Estoy diciendo Que lo que determina salud No es tu cuidado Sino el cuidado De Dios en tu vida Naturalmente El cuerpo Es una máquina Que Dios creó Y está regida Por leyes Y yo tengo Que seguir Las leyes Del cuerpo Y eso Mayordomía La vida Me lo aconseja Pero no importa Hay una ley superior Que es la ley Que estamos hablando Del espíritu Donde sabemos Sin Dios Y dice Que está enseñando Este Porque el hombre Humanista Le hace culto A todo lo que es humano A su inteligencia A sus logros Y se jacta De cosas De cosas Que no posee Si tú eres inteligente Eso no es tuyo La inteligencia Procede de Dios Si eres sabio No es La sabiduría Viene de Dios Dios es el solo Sabio Dios Si tienes salud Él es Joa Rafa Él es Que permite La salud Y el que cuida La salud Y el que imparte La salud Y el que sana A los enfermos Es él Entonces si yo tengo Eso porque me voy A gloriar Si Dios Me honra En el ministerio Y me pone Sobre Como capitán De cien mil Por decir algo Y todos vienen A mí Y yo pues Llego a ser Importante Para esos cien mil Entonces yo no puedo Creer Que yo logré Ser capitán De cien mil Por mi propia fuerza Ahí si Contribuyeron mis dones Los dones no son míos Son de Dios Entonces yo no tengo Nada de que jactarme Me estoy comunicando Mi pueblo Otra vez Les digo Lo que he dicho Varias veces No vale la pena El orgullo La altivez No tiene razón Por eso Dios La aborrece tanto Porque es quitarle La gloria a Dios Para dársela Al yo Que hermoso es Vivir en el espíritu Entender eso El que vive en el espíritu Le atribuye a Dios Todo No solamente Le atribuye Las cosas agradables Si no Las desagradables Job dice Jehová Dios Jehová Quitó ¿Cuántos saben Que el que da Quita? Ah ¿Y cuántos saben Que el que quita Da? ¿Y cuántos saben Que el que te mete Te saca? ¿Y cuántos saben Que cuando el te manda El va contigo? Yo estaré con vosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Cuando dijo Ir Dijo yo No te dejo solo Cuando dijo A Noé Entra en el arca Noé abrió la puerta Y fue Dios Que la que lo sacó De allí Dios cuando entra Saca Cuando envía Va contigo Y cuando Y cuando el invita Paga El que da Quita Y el que quita Da El que da salud También permite La enfermedad Él es soberano Pero cuando Él te quita La salud Te va a dar Algo mejor Que la salud Porque no es en vano Que te va a poner A sufrir No es en vano Es tu padre Padre que es amor Padre que es perfecto Padre que no hace Sin razón Dios no es un loco Dios sabe lo que Está haciendo en tu vida Porque el amor Dice que no hace Sin razón Y Dios Sus caminos Son inteligentes Él sabe por donde Te guía Porque es el Que te está guiando A ti A ti A mí Entonces Doy gracias Doy gracias Cuando Él me honra Y doy gracias Cuando me humilla Me gozo Cuando Él me honra Me festejo Cuando Él me humilla Porque se me está Humillando O es porque Yo me lo merezco O es porque Me está vacunando O es porque Me quiere bajar Un poquito Entonces Se lo voy a permitir Porque al final A los que aman a Dios Todas las cosas Les ayudan Todas Todas las buenas Y las que no son agradables Todas ayudan a bien Humm Estamos aprendiendo Cómo administrar El orgullo En vez de Yo vanza Entonces alabanza Aba Aba Al padre O ala Si se pone Si ponen El El A Dios El Aleluya Gloria No gloria A mí No gloria A Él No rostro altivo Sino El Dios Altísimo El que se gloríe Gloríese en el Señor Bueno Yo pensaba Que iba a terminar Hoy Pero no No Que cuando Dios Está dando Hay que pararse Para que siga dando O no No Amén Vamos a Para después Llegar O no voy a llegar Allá al amor Todavía al conocimiento Porque ya no hay tiempo Pero Pasen a Salmo 49 Versículo 6 49 6 Acuérdense que El Los aperitivos No se cuentan En el tiempo Para preparar Tu estómago Capítulo 49 Versículo 6 Dice ahí Los que confían En sus bienes Y de la muchedumbre De sus riquezas Se jactan Otra causa De jactancia ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ya dijimos Ser poderoso Los deseos De mi corazón Como leímos En el Salmo 10 Las riquezas Wow Ustedes saben El orgullo Que ha traído En este mundo Las riquezas Las clases Sociales La gente Que Son extraños Porque Todo el mundo Nace con sangre roja Pero ellos Son de sangre azul El dinero Da poder Yo pertenezco A esa clase Social ¿Saben cómo Se menosprecia? Usted dice No, yo no Yo no Yo no Menosprecia a nadie ¿Cómo usted Se sienta Cuando usted Va a un restaurante Y ve esos meseros Que lo tratan muy bien Para que usted Le dé una propinita Más grande Que el 10 O el 15% Usted Usted no lo dice Pero usted lo piensa Este Me está sirviendo Porque no fue A la universidad Porque no estudió Y si me está sirviendo Aquí Es porque yo soy Más que él Yo sé que usted Nunca lo ha pensado Pero el ser humano Menosprecia Al que sirve Usted ve a alguien Limpiando Llevándose la basura Y aunque Sabe que aquí En Nueva York Le dan buen salario Y quizá usted Necesita Usted dice Drega con basura No, yo prefiero Ser catedrático De la universidad Yo no viviría Ahí en el Bronx Jamás Si fuera Ni un Rochelle Por el Bronx No No, estoy bromeando No, no estoy No, no estoy No, ya no vivo ahí Me gusta el norte Poughkeepsie Porque eso de Bronx Hasta suena raro Bronx Brooklyn Somos Somos Clasistas El nivel de vida Hay que prosperar Amén Bueno Como digo yo El humilde dice Si Dios se lo dio San Pedro Se lo bendiga Pero que yo Que nazca En vez de sentir Simpatía O sea Deseo de alabar A Dios Porque me ha Me ha dado una posición Económica Saludable Se puede ser así Si Dios Me ha dado Cierta posición De riquezas Entonces Cuando mire Para el cielo Alabaré Porque esto Eso me lo dio Dios Y cuando mire así A mis hermanos Lo voy a hacer Con generosidad Y con simpatía Porque yo no me merecía esto Yo no soy mejor Que los pobres Si Dios me ha favorecido Tiene un propósito Y voy a usar bien Las riquezas No para actarme Sino para alabar a Dios Y bendecir a los otros Pero ese no es el sentir Ustedes saben Como es en otros países O sea Como se ve de apariencia Aún los abogados Le dicen a los presos Cuando tienen que ir al tribunal Ponte una corbata Tipo que nunca En la vida ha visto una corbata Si hace un delincuente Está en la cárcel Ponte una corbata Porque la apariencia Puede ser que cambie las cosas Se divide todo de apariencia ¿Sabe el menosprecio Que hay con el asunto De las clases sociales? Los ricos Como menosprecian A los pobres Esa yusma Esa gente Esa gente del bra Yo sé de gente Que han vivido En lugares tremendos Cuando Dios los lleva A ciertos lugares Exclusivos Uy como miran A los otros Como yo salí de ahí Yo salí de ahí Yo jamás Ni pasaré por ahí Cuidado Cuidado Oye esto El dador De las riquezas Es Dios Y Dios No nos da riqueza Para menospreciar A los demás Ni sentirnos superiores Ni actarnos En que tenemos O hemos logrado Una persona Entre más Tiene Más humilde Debe ser Porque la gracia En vez de producir Altivez Produce Quebrantamiento Produce una actitud De gratitud ¿O no es así? Cuando usted recibe Algo de Dios Usted no tenía ¿Qué le produce A usted? Ay Señor Especialmente Si usted lo necesitaba Y Dios se lo dio ¿Cómo usted se siente? Deudor Delante de Dios Deudor Delante de los demás Entonces ¿Por qué va a producir Lo contrario? Producirse Sentirme mejor Menospreciar A los demás Verlos como inferiores Tratarlos Como tales También Porque así Así Los tratamos Los que confían En sus bienes Y de la mayoría De sus riquezas Se jactan Ahí sigue diciendo Muchas cosas De ellos Pero este no es el tema El tema mío Son los aspectos Las cosas en la vida De las cuales Que producen Más jactancia Yo lo seleccioné Porque hay más cosas Pero yo seleccioné Aquellas cosas Que son Más comunes Entre los seres humanos Que dice la palabra De Dios Lo tienen Fíjense ustedes Hay quienes Se jactan En sus riquezas Ahora miren Lo que dice Proverbios 25 14 Proverbios 25 14 Este es la contraparte Proverbios 25 14 Dice Como nubes Y vientos Sin lluvia Así es el hombre Que se jacta De la falsa Liberalidad Aquellos que no conocen La palabra Esa palabra Liberalidad Es un sinónimo Es generosidad El diccionario Nuestro De la Real Academia Define así La liberalidad Virtud moral Que consiste En distribuir Alguien Generosamente Sus bienes Sin esperar Recompensa Se llama Tener Desprendimiento Y yo digo Puede alguien Que se jacta En su liberalidad Ser liberal Ser generoso Voy a decir Una palabra conocida Puede Puede alguien Que se jacta De su generosidad Ser generoso Por eso dice Que es como nubes Y vientos Sin lluvia Como metal Que resuena Y símbolo Que retiñe En otras palabras Nubes Y vientos Sin lluvia Eso es Apariencia Así es El hombre Que se jacta De su falsa Falsa Algunas versiones Dicen Vana Vana Liberalidad Vana Generosidad Gente Que cuando hace Algo Tocan Trompeta Como dice Jesús Para que todos Sepan Que yo lo hice Andan Hablando De su generosidad Y se jactan De que son buenos Y yo me pregunto Si alguien se jacta De ser bueno ¿Será bueno? Si alguien se jacta De ser generoso ¿Será generoso? Santo Jehová Miren Amados Nada es bueno Si le roba La gloria A Dios Nada Es bueno Si le resta Gloria A Dios Pero Puedo seguir Mencionando Cosas Pero quiero Pasar al texto Para Voy a Usar Dos minutos Para eso Y terminamos Aquí Vamos a Primera de Corintios Capítulo Ocho Del uno al tres Los versículos Que yo dije Que iba a venir Al final Porque no quiero Dejar inconcluso El mensaje Hay más cosas Ahí que mencionar Pero está bien Es suficiente Para entender Porque quiero llegar A otro Que es aquí El conocimiento Del aspecto Intelectual Que aquí Está hablando De conocimiento Bíblico Dice aquí En cuanto En cuanto A los sacrificados A los ídolos Sabemos Que todos Tenemos conocimiento El conocimiento Embanece Pero el amor Edifica Vamos a quedarnos Ahí en el primero Miren ustedes El conocimiento Embanece El contexto Es que En Corinto Había muchos Hermanos Que creían Que los alimentos Sacrificados A los ídolos Comérselo No era nada Y menospreciaban A los hermanos Los llamaban Ignorantes A los hermanos Que creían Que los alimentos Sacrificados Los ídolos Comérselo Era mal Y ellos Se creían Que tenían Ciencia Ellos decían Que un ídolo Nada es Como dice Pablo Y se creían Que sabían Y Pablo dice Bueno todos Tenemos conocimiento De Dios De cierta manera Pero esto Es aplicable A todo lo que Es conocimiento La palabra Conocimiento En griego Es noxis Tiene la palabra Noticismo Noxis Es conocimiento Ya ustedes Saben Lo que significa Conocimiento Naturalmente En este caso Podríamos decirlo La palabra La palabra griega Dice lo mismo Pero yo diría Cuando usted tiene Usted tiene información Acerca de algo ¿No? Usted estudió Tiene conocimiento Usted sabe de eso La palabra Noxis Conocimiento Está relacionada Con Hinosco Hinosco Es conocer Miren la palabra También en castellano Conocer Conocimiento El que conoce Tiene conocimiento En griego También Es lo mismo Es Noxis Es conocimiento Y Hinosco Es conocer Es el verbo Conocer Y conocimiento Es sustantivo Entonces Hinosco Significa Estar tomando Tomando En conocimiento Venir a saber Reconocer Entender Totalmente Eso significa Conocer El que conoce Tiene El que El que conoce Tiene conocimiento Naturalmente Ahora Esa palabra Ese Ese verbo Hinosco Que se Se usa Con frecuencia En la Biblia Denota Una relación Entre Entre la persona Que conoce El objeto Conocido En ese respecto Lo que es Conocido Es de valor E importancia Para aquel que conoce Y por eso Y por eso establece Una relación Ahora Que nosotros En el antiguo Testamento Lo usamos De otra manera Decimos Que la palabra Conocer Significa Intimar Es fusionarse Con Dios Ese uno Con Dios Porque hay una relación Entre Entre la persona Y lo que se Conocen Si son dos Personas Hay una relación Cuando una persona Conocen A otra persona Pero Lo importante Es La relación Que entra En esas dos Palabras Yo quiero A ver Como el Señor Me ayuda A que ustedes Puedan entender Lo que Pablo Para mí Yo no Ningún comentarista Dice esto Esto lo veo Yo ahí Quizás por revelación Dice en cuanto A los sacrificados A los ídolos Sabemos que no Que todos Tenemos conocimiento A conocimiento Embanece O sea Te hace que tú Que tú te llenes De orgullo Pero el amor Edifica y lo contrasta Que es lo que estamos Tratando de contrastar El amor Con el asunto Entonces Ya ustedes saben Ya hablé de la riqueza De ser poderoso De tener un sueño Una ilusión O sea El deseo del corazón Hace que se altive Menosprecia al pobre Y hay más cosas La Biblia también Habla de que En algunos Se envanecieron En sus razonamientos Romanos 1.21 Uno se puede Que es lo mismo Que el conocimiento Y se hicieron van Ahora Yo quiero que Que miremos aquí algo Que si podemos sustraer Esta enseñanza Nos va a bendecir De la relación Aquí dice Que el conocimiento Y ahí está hablando De conocimiento bíblico Conocimiento de Dios Pero es aplicable a todo El conocimiento Embanece Te hace sentir Orgulloso No deja de ser Una tentación Puede ser Una seducción Puede ser Una causa Por la cual uno Se gloríe Porque uno tiene Algo que No todos tienen Y eso me hace Diferente Y hacerme diferente Puede ser Que eso Inflame mi ego ¿De acuerdo? El conocimiento Envanece Pero el amor Edifica Si yo me Detuviera solamente Acá Pudiera decir Mucho Porque mientras Este se está Jactando El otro Está edificando El interés Del amor Que todo lo puede Todo lo sufre Todo lo soporta Es benigno No es envidioso Se goza Cuando triunfa Lo bueno Se entristece Cuando triunfa Lo malo Todo eso Contribuye A que los demás Sean edificados ¿Por qué? Porque el amor El amor No mira hacia adentro El amor Mira hacia afuera El orgulloso Mira hacia adentro Su ego Y no mira hacia afuera Y cuando mira hacia afuera Para menospreciar Para hostigar Para competir Y para envidiar Hacer otras cosas El amor Está concentrado En los demás Para bendecir A los demás El conocimiento Como las demás Cosas mencionadas Se prestan Para 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 que uno Se jacte Porque es algo Que uno posee Que es valioso Y que no todos tienen Ahora Sigamos ahí Si alguno Se imagina Que sabe algo Aún no sabe Como debe saberlo Esto es Amados Un Pablo Lo que hace es Que En un sentido Le está diciendo Al que tiene conocimiento Mira Por más conocimiento Que tú tengas Tú no tienes El conocimiento Que tú debes tener Por consiguiente No te jactes Porque Tú no sabes Nada Como decía Sócrates Yo solo sé Que no sé nada Entonces El que cree Que sabe En realidad Es el que menos sabe Porque hay Tanto que saber Que por más Que tú sepas Tú no sabes Nada Y si tú Te glorías Del conocimiento Del cual El único Que lo tiene Completo Es Dios Entonces Eres un necio Porque Si lo que tú sabes Te enorgullece Te hace que tú Enorgullezca Entonces Debe avergonzarte Por lo que no sabes Y si lo que tú no sabes Es Un millón De veces Por decir algo Más De lo que tú sabes Entonces Tú eres un ignorante Y si eres un ignorante Baja la cabeza Y pide perdón Eso lo que dice Pablo Ahí Si alguno Se imagina Tiene la mente Idilio Tiene un Que sabe algo Aún no sabe Nada Como debe saberlo En otras palabras No hay razón Para Gloriarse Del conocimiento Ahora miren El tercero Ahí que quiero Pero si alguno Ama A Dios Es conocido Por él Wow Si Dios me ayudara A decir lo que dice aquí A ver si Si lo puedo decir El que tiene Conocimiento Se jacta El que tiene amor Edifica El que tiene Amor El que tiene amor Es conocido Por Dios Hay quienes Bueno Vamos a leer esto Para que podamos Vamos a leer A Gálatas Perdónen que le tome Un tiempito más Pero van a ser Enriquecidos Gálatas 4 9 Rapidito ahí Y después volvemos A este versículo Más ahora Conociendo a Dios O más bien Siendo conocidos Por Dios Como es que Os volvéis De nuevo Y sigue por ahí Ahora Dice aquí Conociendo a Dios O más bien Siendo conocidos Por Dios Oiga Ahí Párense ahí El que conoce El que tiene conocimiento Se jacta Son mis discípulos Si se aman Los unos A los otros Juan dice El que no ama No conoce a Dios Porque Dios Es amor En otras palabras Oigan bien Acuérdense Que la palabra Noxis Y la palabra Ginosco Tienen una relación Como en castellano Conocer Conocimiento El que tiene conocimiento Se jacta El que tiene amor No Oigan bien Oigan bien esto El que tiene amor No pretende Jactarse Porque tiene conocimiento Pero Pero Es la persona Que en realidad Conoce a Dios Y es la persona En realidad Que Dios Conoce Porque la palabra Ginosco En griego Tiene la connotación De aprobación En otras palabras El texto Quiere decir El que ama Es aprobado Por Dios En cambio El que se jacta No es aprobado Por Dios El que se jacta No tiene que ver Nada Con el carácter De Dios Pero el que ama Si Tiene La identidad De Dios El carácter De Dios La imagen De Dios La naturaleza De Dios La esencia De Dios Porque Dios Es amor Si apláudele En otras palabras El que ama Es como Dios Porque Dios Es amor Y el amor El amor Es sufrido Es benigno No es actancioso No es envidioso No busca lo suyo Se goza Cuando triunfa La verdad Y no el error Nunca deja de ser Y ese es Dios El amor Ahí es Dios Usted puede sustituir Todo eso Por la palabra Dios Entonces El que tiene Conocimiento Conocimiento De Dios De Dios Porque ahí el contexto Es Yo tengo conocimiento De Dios Y el amor Dice Yo no me jacto De conocer a Dios Yo me jacto De ser Como Dios O sea Me glorio En ser Como Dios Pueden Entender Pueden Ver el asunto Dios Reconoce Como Como suyo Aquel que ama Porque este Tiene mi naturaleza Este tiene Mi espíritu Este Este está En mi onda Este está En mi atmósfera Este Este está En mi órbita Este es Como yo Este piensa Como yo Por eso Puede edificar Porque usa A Dios Para bendecir A los demás Pero el que tiene Conocimiento Y se jacta Úsalo de Dios Para humillar Y menospreciar A los demás Que eran lo que hacían Los corintios Que se jactaban En el conocimiento El que se gloríe Gloríese en el Señor Es más importante Ser conocido De Dios Que tener Conocimiento De Dios Porque si soy Conocido De Dios Es porque Dios Se identifica Conmigo Porque Dios Me aprueba Porque Dios Me dice Tú eres Como yo Tú eres Benigno Tú eres Misericordioso Tú edificas Tú contribuyes Tú ayudas Tú no usas Lo que tienes Para Hoyar Pisar Competir Dañar Y envidiar Tú lo usas Para el bien De los demás Yo quiero Amar Y gloriarme En el Señor Y ser conocido Por Dios Y representarlo A través del amor Y tú Dale un aplauso Al Señor Aleluya Yo me dirijo A ti Mi hermano Mi hermana En este momento Para rogar A Dios Por tu vida Que de acuerdo A la esencia Al espíritu De esta palabra Dios Te bendiga Y te perfeccione Y te lleve A ese A ese ideal A ese Propósito glorioso De su corazón Para contigo Y para con todos Los santos Que esta palabra Sea plasmada Impregnada En ti De tal manera Que sea Verdad Y realidad En tu vida Que Dios Te bendiga Y te dé la victoria En Cristo Jesús Amén Este ha sido Su programa Voz de Restauración Si desea Comunicarse Con nosotros Escríbanos Al PO Box 70 Bronx New York 10473 O visita Nuestra página web www.elamanecer.org Nos despedimos Hasta la próxima Que Dios Te bendiga erte Nuestra página web Desde Comunicativ Gracias por ver el video.